Prólogo 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 Mío Gracioso Y bien Entendido El cual Viéndome Tan imaginativo Me preguntó La causa Y no encubriéndosela Yo Le dije Que pensaba En el prólogo Que había de hacer A la historia De Don Quijote Y que me tenía De suerte Que ni quería Hacerle Ni menos Sacar a luz Las hazañas De tan noble Caballero Porque ¿Cómo queréis Vos que no me Tenga confuso El que dirá El antiguo Legislador Que llama Hambulgo Cuando vea Que al cabo De tantos años Como ha que duermo En el silencio Del olvido Salgo ahora Con todos mis años A cuestas Con una leyenda Seca como un esparto Ajena de invención Menguada de estilo Pobre de conceptos Y falta de toda Erudición y doctrina Sin acotaciones En las márgenes Y sin anotaciones En el fin del libro Como veo Que están otros libros Aunque sean Fabulosos y profanos Tan llenos De sentencias De Aristóteles De Platón Y de toda la caterva De filósofos Que admiran A los leyentes Y tienen a sus autores Por hombres leídos Eruditos y elocuentes Pues que cuando citan La divina escritura No dirán Sino que son unos Santos Tomases Y otros doctores De la iglesia Guardando en esto Un decoro tan ingenioso Que en un renglón Han pintado Un enamorado distraído Y en otro Hacen un sermoncito cristiano Que es un contento Y un regalo Oírle o leerle De todo esto A de carecer mi libro Porque ni tengo Qué acotar en el margen Ni qué anotar en el fin Ni menos sé Qué autores sigo en él Para ponerlos al principio Como hacen todos Por las letras De la ABC Comenzando en Aristóteles Y acabando en Xenofonte O en Zoilo O Zeus Aunque fue maldiciente El uno Y pintor el otro También a de carecer Mi libro De sonetos al principio A lo menos de sonetos Cuyos autores sean Duques, marqueses, condes Obispos, damas O poetas celebérrimos Aunque si yo los pidiese A dos o tres oficiales amigos Yo sé que me los darían Y tales Que no los igualasen Los de aquellos Que tienen más nombre En nuestra España En fin, señor y amigo mío Proseguí Yo determino Que el señor Don Quijote Se quede sepultado En sus archivos En la mancha Hasta que el cielo Depare Quien le adorne De tantas cosas Como le faltan Porque yo me hallo Incapaz de remediarlas Por mi insuficiencia Y pocas letras Y porque naturalmente Soy poltrón y perezoso De andarme buscando autores Que digan Lo que yo me sé decir Sin ellos De aquí nace La suspensión Y elevamiento En que me hallastes Bastante causa Para ponerme en ella La que de mí habéis oído Oyendo lo cual Mi amigo Dándose una palmada En la frente Y disparando una larga risa Me dijo Por Dios hermano Que ahora me acabo De desengañar De un engaño En que he estado Todo el mucho tiempo Que a que os conozco En el cual siempre Os he tenido Por discreto y prudente En todas vuestras acciones Pero ahora veo Que estáis tan lejos De serlo Como lo está El cielo de la tierra ¿Cómo es posible Que cosas De tan poco momento Y tan fáciles De remediar Puedan tener fuerzas De suspender Y absortar Y absortar un ingenio Tan maduro Como el vuestro Y tan hecho A romper Y atropellar Por otras dificultades Mayores A la fe Esto no hace De falta de habilidad Sino de sobra De pereza Y penuria De discurso ¿Queréis ver Si es verdad Lo que digo? Pues estadme atento Y veréis Como en un abrir Y cerrar de ojos Confundo todas Vuestras dificultades Y remedio Todas las faltas Que decís Que os suspenden Y acobardan Para dejar de sacar A la luz del mundo La historia De vuestro famoso Don Quijote Luz y espejo De toda la caballería Andante Decidle Repliqué yo Oyendo lo que me decía ¿De qué modo Pensáis llenar El vacío de mi temor Y reducir a claridad El caos de mi confusión? A lo cual Él dijo Lo primero En que reparáis De los sonetos Epigramas O elogios Que os faltan Para el principio Y que sean De personajes graves Y de título Se puede remediar En que vos mismo Os toméis algún trabajo En hacerlos Y después Los podéis bautizar Y poner el nombre Que quisiéredes Aijándolos Al preste Juan De las Indias O al emperador De Trapisonda De quien yo sé Que hay noticia Que fueron famosos poetas Y cuando no lo hayan sido Y hubiere algunos pedantes Y bachilleres Que por detrás Os muerdan Y murmuren De esta verdad No se os dé Dos maravedís Porque ya que os averigüen La mentira No os han de cortar La mano Con que lo escribisteis En lo de citar En las márgenes Los libros y autores De donde sacáredes Las sentencias Y dichos Que pusiéredes En vuestra historia No hay más Sino hacer de manera Que vengan a pero Algunas sentencias O latines Que vos sepáis De memoria O a lo menos Que os cueste Poco trabajo Buscarlos Como será poner Tratando de libertad Y cautiverio Y con estos latinicos Y con estos latinicos En lo que toca Al poner anotaciones En letras humanas En letras humanas Y cosmógrafo Haced de modo Como en vuestra historia Se nombre El río Tajo Y os veréis luego Con otra famosa anotación Poniendo El río Tajo Fue así dicho Por un rey De las Españas Tiene su nacimiento En tal lugar Y muere En el mar océano Besando los muros De la famosa ciudad De Lisboa Y es opinión Que tiene las arenas De oro Etcétera Si tratare Desde ladrones Yo os daré La historia De Caco Que la se decoró Si de mujeres rameras Ahí está el obispo De Mondoñedo Que os prestará Alamia Laida Y Flora Cuña anotación Os dará gran crédito Si de crueles Ovidio Se entregará A Medea Si de encantadoras Y hechiceras Homero Tiene a Calipso Y Virgilio A Circe Si de capitanes Valerosos El mismo Julio César Os prestará A sí mismo En sus comentarios Y Plutarco Os dará Mil alejandros Si tratare Desde amores Con dos onzas Que sepáis De la lengua toscana Toparéis Con león hebreo Que os hincha Las medidas Y si no queréis Andaros por tierras extrañas En vuestra casa Tenéis a Fonseca Del amor de Dios Donde se cifra Todo lo que vos Y el más ingenioso Acertare a desear En tal materia En resolución No hay más Sino que vos Procuréis nombrar Estos nombres O tocar estas historias En la vuestra Que aquí he dicho Y dejadme a mí El cargo de poner Las anotaciones Y acotaciones Que yo os voto A tal de llenaros Las márgenes Y de gastar Cuatro pliegos En el fin del libro Vengamos ahora A la citación De los autores Que los otros libros Tienen Que en el vuestro Os faltan El remedio Que esto tiene Es muy fácil Porque no habéis De hacer otra cosa Que buscar un libro Que los acote todos Desde la A Hasta la Z Como vos decís Pues ese mismo Abecedario Pondréis vos En vuestro libro Que puesto Que puesto que a la clara Se vea la mentira Por la poca necesidad Que vos teníades De aprovecharos De ellos No importa nada Y quizá alguno Habrá tan simple Que crea que de todos Os habéis aprovechado En la simple y sencilla Historia vuestra Y cuando no sirva De otra cosa Por lo menos Servirá aquel largo Catálogo de autores A dar de improviso Autoridad al libro Y más Que no habrá Quien se ponga A averiguar Si lo seguisteis O no lo seguisteis No oyéndole nada En ello Cuanto más Que si bien caigo En la cuenta Este vuestro libro No tiene necesidad De ninguna cosa De aquellas Que vos decís Que le faltan Porque todo él Es una invectiva Contra los libros De caballerías De quien nunca Se acordó Aristóteles Ni dijo nada San Basilio Ni alcanzó Cicerón Ni caen debajo De la cuenta De sus fabulosos Disparates Las puntualidades De la verdad Ni las observaciones De la astrología Ni le son de importancia Las medidas geométricas Ni la confutación De los argumentos De quien se sirve La retórica Ni tiene para qué Predicar a ninguno Mezclando lo humano Con lo divino Que es un género De mezcla De quien no se ha de vestir Ningún cristiano Entendimiento Solo tiene que aprovecharse De la imitación En lo que fuese Escribiendo Que cuando ella Fuere más perfecta Tanto mejor será Lo que se escribiere Y pues esta Vuestra escritura No mira a más Que a deshacer La autoridad y cabida Que en el mundo Y en el vulgo Tienen los libros De caballerías No hay para qué Andéis mendigando Sentencias de filósofos Consejos de la divina escritura Fábulas de poetas Oraciones de retóricos Milagros de santos Sino procurar que a la llana Con palabras significantes Honestas y bien colocadas Salga vuestra oración Y periodo sonoro y festivo Pintando en todo Lo que alcanzare des Y fuere posible Vuestra intención Dando a entender Vuestros conceptos Sin intricarlos Y oscurecerlos Procurad también Que leyendo Vuestra historia El melancólico El melancólico Se mueva a risa El risueño La acreciente El simple No se enfade El discreto Se admire De la invención El grave No la desprecie Ni el prudente Deje de alabarla En efecto Llevad la mira puesta A derribar La máquina mal fundada De estos caballerescos libros Aborrecidos de tantos Y alabados De muchos más Que si esto Alcanzare des No habría desalcanzado poco Con silencio grande Estuve escuchando Lo que mi amigo me decía Y de tal manera Se imprimieron en mí Sus razones Que sin ponerlas en disputa Las aprobé por buenas Y de ellas mismas Quise hacer este prólogo En el cual verás Lector suave La discreción De mi amigo La buena aventura mía En hallar en tiempo Tan necesitado Tal consejero Y el alivio tuyo En hallar tan sincera Y tan sin revueltas La historia del famoso Don Quijote de la Mancha De quien hay opinión Por todos los habitadores Del distrito Del campo de Montiel Que fue el más casto enamorado Y el más valiente caballero Que de muchos años A esta parte Se vio en aquellos contornos Yo no quiero encarecer El servicio que te hago En darte a conocer Tan notable Y tan honrado caballero Pero quiero que me agradezcas El conocimiento Que tendrás del famoso Sancho Panza Su escudero En quien a mi parecer Te doy cifradas Todas las gracias escuderiles Que en la caterva De los libros vanos De caballerías Están esparcidas Y con esto Dios te dé salud Y a mí no me olvide Vale Al libro de Don Quijote De la Mancha Urganda la desconocida Si de llegarte los bue Libro fueres con letú No te dirá el boquirru Que no pones bien los de Mas si el pan no se te cue Por ir a manos ahí dio Aún no dar una en el clá Si bien se comen la má Por mostrar que son curio Y pues la experiencia en sé Que el que a buen árbol se arrí Buena sombra le cobí En Béjar tu buena estré Un árbol real te ofré Que da príncipes por frú En el cual florece un dú Que es nuevo Alejandro má Llega a su sombra Que a osá Favorece la fortú De un noble hidalgo manché Contarás la sabentú A quien ociosas letú Trastornaron la cabé Damas armas caballé Le provocaron de mo Que cual Orlando furió Templado a lo enamorá Alcanzó a fuerza de bra A Dulcinea del Tobó No indiscretos hieroglí Estampes en el escú Que cuando es todo figú Con ruines puntos en ví Si en la dirección te humí No dirá mofante algú Que don Álvaro de Lú Que Aníbal el de Carta Que rey Francisco en Spa Se queja de la fortú Pues al cielo no le plú Que salieses tan ladí Como el negro Juan latí Hablar latín es reú No me despuntes de agú Ni me alegues con filó Porque torciendo la voz Dirá el que entiendes la ley No un palmo de la soré Para que conmigo flo No te metas en dibú Ni en saber vidas a gé Que en lo que no va ni bie Pasarle largo escordú Que suelen en caperú Darles a los que gracé Mas tú que matelas té Solo en cobrar buena fa Que el que imprime en éceda Da las ascenso perpé Advierte que estés a ti Siendo de vidrio el tejá Tomar piedras en la má Para tirar al vecí Deja que el hombre de Juí En las obras que compó Se vaya con pies de pló Que el que saca a luz papé Para entretener don C Escribe a tontas y a lo Amadís de gaula a don Quijote De la mancha Soneto Tú que imitaste la llorosa vida Que tuve ausente y desdeñado Sobre el gran ribazo de la peña pobre De alegre a penitencia reducida Tú a quien los ojos dieron la bebida De abundante licor Aunque salobre Y alzándote la plata Estaño y cobre Te dio la tierra En tierra la comida Vive seguro De que eternamente En tanto al menos Que en la cuarta esfera Sus caballos aguije El rubio Apolo Tendrás claro renombre De valiente Tu patria será En todas la primavera Tu sabio autor Al mundo único y solo Don Belianís de Grecia A don Quijote de la mancha Soneto Rompí, corté, abollé Y dije y hice Más que en el orbe Caballero andante Fui diestro Fui valiente y arrogante Mil agravios vengué Cien mil disice Azañas di a la fama Que eternice Fui comedido y regalado amante Fue enano para mí Todo gigante Y al duelo En cualquier punto Satisfice Tuve a mis pies Postrada la fortuna Y trajo del copete Mi cordura A la calva ocasión Al estricote Más aunque Sobre el cuerno De la luna Siempre se vio Encumbrada mi ventura Tus proezas envidio Oh gran Quijote La señora Oriana Adulcinea del Toboso Soneto Oh quien tuviera Hermosa Dulcinea Por más comodidad Y más reposo A miraflores puesto En el Toboso Y trocar a sus Londres Con tu aldea Oh quien De tus deseos Y librea Alma y cuerpo Adornara Y del famoso Caballero Que hiciste venturoso Mirara alguna Desigual pelea Oh quien Tan castamente Se escapara Del señor Amadís Como tú hiciste Del comedido Hidalgo Don Quijote Que así envidiada Fuera Y no envidiara Y fuera alegre El tiempo Que fue triste Y gozara Los gustos Sin escote Gandalín Escudero de Amadís De Gaula A Sancho Panza Escudero de Don Quijote Soneto Salve Varón famoso A quien fortuna Cuando en el trato Escuderil Te puso Tan blanda Y cuerdamente Lo dispuso Que lo pasaste Sin desgracia alguna Ya la azada O la hoz Poco repugna Al andante ejercicio Ya está en uso La llaneza escudera Con que acuso Al soberbio Que intenta Ollar la luna Envidio A tu jumento Y a tu nombre Y a tus alforjas Igualmente envidio Que mostraron Tu cuerda Providencia Salve otra vez O Sancho Tan buen hombre Que a sólo tú Nuestro español Ovidio Con buzcorona Te haces reverencia Del donoso poeta Entreverado A Sancho Panza Y a Rocinante A Sancho Soy Sancho Panza Escudé Del manchego Don Quijó Puse pies En polvoro Por vivir A lo discré Que el tácito Villadié Toda su razón De está Cifró en una retira Según siente Celestí Libro en mi opinión Diví Si encubriera Más lo humá A Rocinante Soy Rocinante El famó Biznieto Del gran Bavié Por pecados De flaqué Fui a poder De un don Quijó Parejas Corría Lo fló Mas por uña De cabá No se me escapó Cebá Que esto saqué Al azarí Cuando para hurtar El vi Al ciego Le vi la pá Orlando furioso A don Quijote De la mancha Soneto Si no eres par Tampoco le has tenido Que par pudiera ser Entre mis pares Ni puede haberle Donde tú te hallares Invicto vencedor Jamás vencido Orlando soy Quijote Que perdido Por Angélica Vi remotos mares Ofreciendo a la fama En sus altares Aquel valor Que respetó El olvido No puedo ser Tu igual Que este decoro Se debe a tus proezas Y a tu fama Puesto que como yo Perdiste el seso Mas serlo Has mío Si al soberbio Moro Y cita Fiero Domás Que hoy nos llama Iguales en amor Con mal suceso El caballero del febo A don Quijote De la mancha Soneto A vuestra espada No igualó la mía Febo español Curioso cortesano Ni a la alta gloria De valor Mi mano Que rayo fue Donace Y muere el día Imperios desprecié La monarquía La monarquía que me ofreció El oriente rojo En vano Dejé Por ver el rostro soberano Del claridiana Aurora hermosa mía Amela por milagro Único y raro Y ausente en su desgracia El propio infierno Temió mi brazo Que domó su rabia Mas vos Godo Quijote Ilustre y claro Por Dulcinea Sois al mundo eterno Y ella por vos Famosa Honesta Y sabia De Solisdán A Don Quijote De la Mancha Soneto Magüer Señor Quijote Que sandeces Vos tengan El cervelo derrumbado Nunca seréis De alguno Reprochado Por home De obras Viles Y soeces Serán Vuestras hazañas Los joeces Pues tuertos Desfaciendo Habéis andado Siendo vegadas Mil apaleado Por follones Cautivos Y raeces Y si la vuesa Linda Dulcinea Desaguisado Contra vos Comete Ni a vuesas Cuitas Muestra Buen talante En tal desmán Vueso Conorte Sea Que Sancho Panza Fue mal Alcahuete Necio Él Dura Ella Y vos No amante Diálogo Diálogo Rocinante Asnos Es de la cuna A la mortaja ¿Queréis lo ver? Miraldo Enamorado Babieca Es necedad Amar Rocinante No es gran prudencia Babieca Metafísico Estáis Rocinante Es que no como Babieca Quejaos del escudero Rocinante No es bastante ¿Cómo me he de quejar En mi dolencia Si el amo Y escudero O mayordomo Son tan rocines Como Rocinante?